Chismesote amigos, se filtra eliminada, Madison y Pepe si son pareja, por eso no entraron sus respectivas parejas a la casa. Hola amigos, buenas tardes, cosacos se encuentran el día de hoy, después de estar teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pudieron escucharlo al principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información, siendo pues lo más interesante, precisamente todo esto que les estoy comentando de pues la eliminación a la inmensa del día de mañana, que está entre la materialista y pues Raúl, ya sabemos que Paty y este José, me parece ellos, ellos sí no están recibiendo demasiado apoyo en redes sociales, la verdad es que en todas las encuestas, Paty sale hasta arriba y luego pues nos vamos hasta abajo y siempre está materialista o está por otro lado, pues este Raúl no, o sea ha recibido apoyo pero no ha recibido tanto apoyo, Paty Navidad le apoyaron figuras como Carmen Campuzano, como Nena Herrera, o sea ya está más que garantizado que no va a estar saliendo y por otro lado pues tenemos a materialista, tenemos a Raúl, a José tampoco, ya no lo han apoyado tanto, porque pues ahorita se están centrando demasiado en pues lo de Pepe y lo de Madison, Pepe que dicen que va a ganar, están filtrando ahí el ganador, el posible ganador, rey de la tercera temporada de la Casa de los Famosos, por un lado dicen que Pepe porque pues ya tocó dos veces mujer, entonces le tocaría a un hombre, ¿no? A todos mis seguidores los quiero mucho, gracias por todos los repos, comentarios, buenas vibras, de verdad que aunque yo no puedo ver ustedes, o sea físicamente yo sé que ustedes están conmigo en todos momentos, a todos mis nuevos seguidores gracias por apoyarme, gracias por quedarme con todas mis virtudes y defectos, de verdad que lindo, que lindo saber que yo tengo tanta gente apoyándome, que lindo que llegamos al final, que lindo que hoy pude compartir una de mis grandes pasiones con ustedes y eso es la música y nada, los quiero mucho, gracias nuevamente a Telemundo, a la Casa de los Famosos, a toda la producción, a la jefa, gracias, 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 gracias por darme esta oportunidad maravillosa que esto es uno de mis top moments, o sea oficialmente eso es uno de mis top momentos en esta casa, así que los amo mucho, gracias, 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 gracias. Otros dicen que se va a repetir el patrón de mujer con Madison, la verdad es que está muy peleaguda la cosa, si nos vamos por votos, yo creo estaría ganando pues esta Madison como por un 5%, no son 55 a 45, algo así por el estilo estamos pues teniendo ahorita en la casa de los famosos, con todo esto también de pues de que ya van a estar entrando los familiares, muchos quieren que entren ex participantes de ya sea esta temporada o de las temporadas anteriores, lo que vemos nosotros es que si les falló mucho ahí, una cosa son las galas, donde hasta Arturo Carmon estuvo compartiendo stories de que casi no llegaba a la gala de la casa de los famosos por un retraso en el vuelo, pero pues lo que vemos es que más que estar en las galas, o sea yo sé que les salía más barato la producción, pero pues que les costaba haber llamado a un par de integrantes de otras temporadas que siguen activos, que siempre están hablando de la casa como Mane, como Potro, como Alicia, como Ivonne, o sea ellos continúan hablando, incluso Daniela Navarro en algún momento llegó a aplaudir lo que hizo José al salvar a Raúl en lugar de salvarse a sí mismo, o sea todo eso le deberían haber aprovechado para pues haber llevado gente a la casa de los famosos de otras temporadas y les juro que hubiera levantado aún más el rating sin recurrir tanto al bochincheo y a las parejas pues inventadas, no es lo que pues obviamente tenemos ahorita y pues ya confirmaron pues quién va a estar entrando, los familiares y todo y si se nos sigue siendo demasiado extraño que ni la pareja de Pepe ni la de Madison, no sé si Pepe tenga pareja Madison, pues sí porque se hizo súper viral todo eso que le hizo de borrarle las fotos y todo eso, pero pues la verdad es que no sabemos pues si vaya a estar entrando posteriormente o si se ve lo de Pepe y Madison, porque ellos están filtrando imágenes donde están pues más juntitos que de lo común o no, es algo que ya les había comentado anteriormente y todo esto empata con pues precisamente quién va a ganar esa temporada, o sea será Pepe, será pues por otro lado está Madison, no sabemos qué va a estar pasando hoy, vamos a ver qué onda si todavía van a estar dando el beneficio que serán los domingos y ya de ahí también nos ayuda mucho a saber quién va a estar saliendo el día lunes, así que pues hasta aquí mi video amigos que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Rob, este es Madison TV, nos vemos pues a rato con más información, me despido, que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular, cuídense mucho, bye bye. Chau! 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 Chau!